Justin Campos domina el duelo particular contra Hernán Medford en el banquillo. Ambos se enfrentarán por primera vez en una gran final de campeonato nacional. Justin Campos y Hernán Medford disputan una final aparte como dos de los técnicos más ganadores en el fútbol nacional. He tenido a los dos equipos casi y sé lo que hay del otro lado, sé lo que hay en hacer del frente y lo valoro, lo aprecio y lo respeto. El duelo particular entre ambos indica que se han enfrentado en nueve ocasiones. Justin Campos ganó tres, Hernán Medford ganó una y empataron en cinco veces. El técnico morado tiene seis títulos de campeón y el herediano tiene cuatro. En una final que son de lectura, a veces sale, a veces no sale, a veces sale un cambio, a veces no sale, es parte del fútbol. Y hoy sí puedo decir que estamos en la lucha todavía. Será la primera vez que se enfrenten por un título de campeón nacional en una gran final. Ya acá en partidos de ida y vuelta es una cuestión mental de involucrar a los jugadores en un trabajo que es matar o morir. Sigo diciendo y creo que todos ustedes deben opinar lo mismo. De ahí todavía es una final pareja, muy pareja, como le dije la última vez antes de este partido. Ambos ya fueron campeones dirigiendo a los dos equipos, Herediano y Zapriza.